Muy buenas tardes, queridos docentes de la Universidad de Indoamérica, del área de ciencias penales. Mi nombre es Gabriela Espinosa y voy a exponer acerca del contrato social y el use puniendi dentro del derecho penal. Del contrato social puedo referir que surge desde la edad media y edad moderna del pensamiento filosófico de Hobbes y John Luke, que es un filósofo inglés. Entonces, Hobbes defiende la vida dentro de lo natural, es decir, que todo es de todos y bueno. En referencia a esto, es una guerra entre todos, de todos contra todos, como se conoce, ¿no? En cambio, John Rousseau, él se refiere al derecho privado, al derecho civil dentro de este contrato social que se implementa defendiendo la propiedad privada. Es decir, creando una vida más armónica entre lo natural y lo social, lo natural y lo civil, que se enfoca en vivir en armonía. Es decir, que si hay un conflicto, se acude a las instancias legales pertinentes que existen en la actualidad, como la mediación de conflictos, las soluciones jurídicas dentro del área civil. En cambio, el yus puniendi es la plena potestad del Estado en la imposición de penas o sanciones hacia actos delictivos. Es más bien, se pone una pena a la acción humana que irrumpe en la prohibición que se encuentra codificada y tipificada en la ley. Estas penas pueden ser la privativa de libertad, penas sustitutivas o también las penas que se establecen de acuerdo al delito o acción cometida. En este sentido, el Estado tiene la plena potestad de imponer esta pena hacia los actores o delincuentes que infringen la ley dentro de la sociedad. Muchas gracias.